En otro tema, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, garantizó este lunes el abastecimiento de los medicamentos de alto costo a personas que han denunciado la falta del mismo y que son esenciales para sus tratamientos médicos. En otro orden, el funcionario indicó que el gobierno hace lo posible para mitigar los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania en los precios de los alimentos y los combustibles. El gobierno ha decidido asumir casi con mil millones de pesos semanales el subsidio a la gasolina para que no aumente, de tal manera que hoy la gasolina está más barata que en Estados Unidos, por ejemplo, que es un país productor. Y así hemos hecho esfuerzos para atenuar y mitigar los efectos de esta crisis y hacer que le llegue al pueblo dominicano la comida con, bueno, de la mejor manera posible, el menor costo. Pero vivimos en tiempos muy difíciles, muy especiales. Asimismo, al responder a los miembros de los partidos de oposición, quienes indicaron que el oficialista no sabe gobernar, señaló que los organismos internacionales certifican el buen manejo del presidente Luisa Binader. Con el inicio del verano, los pequeños comerciantes de la capital se encuentran no solo al calor, o más bien se enfrentan no solo al calor, sino también a los altos costos de la tarifa eléctrica, que temen continúan aumentando debido a que mantienen encendidos abanicos y aires acondicionados prácticamente todo el día para convertir las altas temperaturas. Oliver Balbuena conversó con ellos y nos cuenta más en la siguiente historia. Según Franklin Aracena, propietario de una barbería en Los Ríos, el abrazador calor del verano le ha obligado a buscar alternativas para brindarles comodidad a sus clientes, lo que se refleja en un aumento en la tarifa eléctrica. Antes solamente teníamos un solo aire aquí y no vimos la obligación de instalar otro por asunto del calor, lo que conlleva más consumo. Y usted sabe, la tarifa ha subido bastante. La queja del aumento en el precio de la electricidad es compartido con colmaderos y vendedores de esta barriada del Distrito Nacional. La luz estaba llegando, estaban llegando la factura anteriormente de 24 y cosas han subido, ahora son 31 y 32 que se pagan, mucho más cara. Nosotros aquí pagábamos en este pequeño local 1.500 pesos de luz, ahora estamos pagando sobre los 3.000 pesos de luz, es decir, 100% subió la energía. Los pequeños comerciantes aseguran que otro problema añadido son los apagones y que debido a ellos han tenido que comprar plantas o inversores para mantener funcionando sus negocios. Ante las fallas en el servicio eléctrico que aseguran son constantes, los ciudadanos piden la intervención de las autoridades. Bueno, si el gobierno intercede y da una ayuda, pues sería buena. No sería un caso de ayudar solamente al comerciante, sino al país. Los comerciantes aseguraron además que las autoridades muestran ineficiencia cuando se trata de reparar averías, lo que afecta directamente a la operatividad de sus negocios. Oliver Balbuena, Noticias S&N. La vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Sincera Almarcel, señaló este lunes que debido a la crisis política, económica y de seguridad que existe en Haití, el desarrollo industrial en la zona fronteriza se ha paralizado. Bueno, realmente la incertidumbre de nuestro país vecino causa que algunas inversiones que estaban destinadas para promover el desarrollo de la zona fronteriza y sobre todo el mercado enfocado hacia Haití, pues se detengan. Sin embargo, resaltó que las ventas se han mantenido en los mercados binacionales que operan en la frontera.